El lleno de la luz, los hijaísimos, los hijaísimos, los hijaísimos, los hijaísimos, pero estás dormida, los mienten se adicina, te abrazo de pecho y vuelvo contigo, más que el despierto, tú estás dormido, pero estás dormido. Número, número me morí. Levanto tres, tenis. A veces tengo, callada y ausente, y suelto en el río, me sigo contando a quien sea. Quisiera gritar, fuerte que vuelva por vivo, deseando esto dormido, por eso regué, por eso regué, por eso borrado de los días, El lleno de la luz, los hijaísimos, los hijaísimos, los hijaísimos, me vuelvo a dormir, pero la siguiente es herencia, me abrazo de pecho, me vuelvo contigo, tú no estás dormido, tú no estás dormido, tú no estás dormido, sino está dormido.